Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor Soltando nuestra voz y así, exaltar al Dios de amor Vamos cantar, cantemos en la paz de mi Señor Jesús Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor Soltando nuestra voz y así, exaltar al Dios de amor Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor Soltando nuestra voz y así, exaltar al Dios de amor Vamos alabar, alabemos en la paz de mi Señor Jesús Y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor Soltando nuestra voz y así, exaltar al Dios de amor